El programa de alimentación escolar Jalí Warma ingresó a un proceso de reestructuración a fin de promover la adquisición de alimentos de cada provincia para el 2019, según informó el jefe zonal Florencio Pamba. Explicó que a partir del próximo año se brindará alimentación a los escolares con productos producidos en cada localidad donde se atiende con los desayunos y almuerzos. Efectivamente, no solamente eso, sino que también raciones, por ejemplo, se está viendo mayor diversidad para evitar el cansancio o hostigamiento de los productos de leche. Vamos a tener muchos derivados de frutas, también leches fermentadas en cuanto a, digamos, a yogur y también en cuanto a la variedad de sólidos. Tenemos una cantidad de panes a base de quinoa, a base de kiwicha, a base de tarwin, panes fortificados con hierro, con huevo. La idea es que haya mayor variabilidad. Pampa adelantó que en noviembre se convocará a licitación para la adquisición de alimentos de la zona para atender a más de 80.000 escolares. Estamos en esa. Ya tenemos planificado que en noviembre ya se debe lanzar la primera convocatoria, de tal manera que en diciembre podamos tener gran parte de nuestros ítems de nuestras instituciones educativas ya con adjudicación, con contrato, para que otro año pueda ser atendido. En caso contrario, se va a tener que hacer la segunda convocatoria el siguiente año. O sea, pero eso se vería que ya se va direccionada para la compra de elementos locales. Exactamente. Partido de noviembre. Hay muchos puntajes para la compra de productos locales y esperemos que la industria, los productores, digamos rurales, puedan formalizarse para que puedan también proveer un producto local al menú de Cali Huay.